¿Qué piensas el desvergue? Güey, es que la otra vez estaba en una peda Estaba viendo una morra, güey, pinche morra, güey Guapísima, guapísima Y un cuate Frodo, güey, llega y me dice Güey, ¿qué verga? ¿Qué haces? Y le digo, güey, ve esa morra, esa morra va a ser mi futura pinche esposa, güey Y dice, ¿cómo tiene que recomendar las pinches pedas, güey? Que te gustan pinches viejas y nunca te les acercas, güey Siempre digo lo mismo cuando estoy pedo, güey Pero, güey, esta morra realmente era un puto ángel, güey Y mi amigo me dijo, güey, pícala Y yo no entendí bien como a qué se refería O sea, obviamente sé que se refería a que le metiera mi pene Y con eso la pícala, güey, no soy tonto Pero me dijo, pícala Y obviamente no la piqué, güey, soy un perdedor, ¿sabes? Llegué a mi casa a llorar, güey, desnudo Pero se me quedó la palabra, güey Se me quedó como pinche molestándome Hasta la siguiente vez que estuve en una situación parecida Y, güey, llegué, vi una morra La morra, güey, o sea, no era tan guapa, ¿sabes? Pero no era tan fea tampoco Y dije, güey, ahora es cuando voy a aplicar la filosofía de pícala, güey ¿Sabes? Pícala no importa qué ¿Por qué? Porque, güey, la vida es muy corta, güey, ¿sabes? Quiero tratar de usar mi pene lo más que pueda Y estoy seguro que todos ustedes también Y mujeres están tratando de ser picadas, güey ¿Saben? De usar su punani Su punani, güey, ¿sabes? Esta morra no era como tan guapa Pero, bueno, ya pasó La piqué Y llegué a mi casa, güey, como un puto ganador Como un puto gladiador, güey Llegué y dije, a huevo, güey Esto es lo que voy a hacer de ahora en adelante, güey Y es eso, güey O sea, hay mujeres que, por ejemplo ¿Estás diciendo que hay que ir por la vida cogiendo cuanta pinche molestándome? No, no Hay una delgada diferencia, güey Pero, güey, si algo te llama la atención de la morra La vas y la picas, güey Si no, si no lo haces vas a llegar a tu puta casa, güey Derrotado, güey Derrotado ¿Quieres eso, Ju? Si no me gusta no la va a picar, güey No, la vas a picar y la vas a picar bien Te voy a decir por qué, güey Hazle cuenta que la morra, no sé, güey Tiene un chingo de granitos, tal vez, güey Ah, pues que te valga verga, güey Apaga esta puta luz y te imaginas, no sé, güey Que estás peleando, güey Con Tarzán, con Tarzán Con un cocodrilo, güey Y quieres Tarzán, güey, ¿sabes, güey? Eso no me puede excitar, güey ¿Pero qué hiciste? No te excita, pero ¿qué haces? La picas, güey La pinche picas, güey La otra vez me estaba diciendo un güey Güey, no mames Me enseñó una foto de una morra, güey Que le mandó una Su puta vulva pelona, güey En cámara, güey Y el güey es de Cancún, güey Y la morra es de Tijuana, ¿sabes, güey? Y es así como de, güey, pues está en Cancún Y yo le dije, güey ¿Acaso eres neta un puto marica? ¿Eres marica? ¿No te gusta la vagina, güey? Güey, la distancia es lo de menos Vas a Cancún y la picas como si fuera un puto alacrán, güey ¿Sabes, güey? Eso es lo que pinche llegas y haces, güey No te pones a llorar ¿Qué porque vive lejos? ¿Qué porque tiene brackets? Bueno, y si está gorda, ¿qué? Hay muchos, muchos amigos míos, güey Que prefieren a las gordas ¡Saludos, Juan! Puede ser gorda Pero puede ser bonita, güey Y si tiene unas piernas a capichas desparramadas, güey Güey, puede ser bonita de la cara ¿Y si no es bonita? ¡Ya cállate, güey! ¡Jesucristo, güey! Mujeres, ustedes también ¿Qué pedo? Si ven a un güey que les llama la atención Que algo tiene Que saben que podría llegar a algo Pero no sé, ¿tiene brackets? Dicen que no ¡A la verga! ¿Cómo no, güey? Cógeme y cógeme bien Eso piensan ustedes O, güey Las morras que tienen lentes gruesos De fondo de botella, güey Y que no las hace ver agraciadas, tal vez Güey, que verga Pica a la pinche morra No te la vas a coger por los ojos, güey Tienes que entender eso, güey O sea, te vas a coger a la morra Te la vas a coger Lo tienes todo para pinche cogértela Pero aquí la pregunta es ¿Vas a tener los huevos? De dejar pasar un pequeño defecto, güey Para llegar y cogerla ¿Hooks? ¿Estás de mi lado? No, perro Nah Güey, soy un puto profeta, güey ¿Qué? No Güey, tú no te hagas pendejo, güey Una vez estaba en una peda con Pugs Y había una pareja de mujeres Yo escogí a la más agraciada Mira lo que pinche ganó Güey, yo escogí a la más agraciada Pero porque gané Porque dije, güey, yo voy Y la morra no se despegaba de su pinche amiga Pero sí quería un poco de acción, ¿saben? Entonces le dije a Pugs Güey, tienes que ser mi ala, güey Tienes que ser mi wingman, güey Tienes que pinche chingarte a la gordita, güey Y el cabrón es todo pinche borracho Ven acá ¿Qué? Ven acá, güey El cabrón, todo pinche borracho Y no estoy mamando Me dijo, güey Estás bien pendejo, güey Si esa morra llega y me dice Güey, cógeme Pues ahora le va, me la cojo Que yo no voy a andar pinche persiguiendo a esa pinche gorda Que se vaya a la verga Mígalo, cabrón Eso hizo, güey Eso hizo, güey O sea, no lo iba a hacer No, eso hizo, güey Mira, si una gordita llega y me dice Va, cógeme Pues igual a lo mejor la piense y me la cojo, güey Pero si yo voy detrás de ella, güey ¿Dónde va a quedar mi dignidad, güey? Tranquilo ¿Dónde va a quedar mi dignidad, güey? Tampoco te pote Es que no, güey O sea, no Tranquilo O sea, no La realidad es que tienes que usar tu verga Y mujeres tienen que usar su pepa Y tienen que sacarle provecho Porque va a llegar un punto en... En algún punto de su vida Ustedes ya no van a poder usarlo Porque se van a acabar casando con un güey Que siempre hace lo mismo Y las va a aburrir Y luego van a pinche conseguir una manta Y luego van a pinche divorciarse Y luego sus hijos van a crecer como yo Tal vez no seas tú Pero eso sí se los voy a decir, güey Tal vez no seas tú Pero alguien se la quiere coger, güey Piensa en eso, güey Cuando estés en esa fiesta Viendo a esa pinche morra Piensa en eso, güey Pues antes no va a estar Así lo va a tomar O no va a decir, no, no, la va a picar O va a decir a alguien más La va a picar Porque yo no quiero picarla, güey Exacto, güey Piensa en eso, güey Alguien, alguien Quiere picar a esa morra No te da... No te jode, güey Que tú puedas hacerlo Y no lo vayas a hacer, güey A mí me emputa, güey Realmente me emputa, güey O sea, tú te cojas a todo lo que se mueva, güey No mames, no, güey Pero simplemente si hay una morra Que no me gusta tanto Pero tiene un aspecto Que me puede llegar a gustar, güey Voy y la pico, güey ¡Pícala, güey! Pues, y si quieren que las piquen Y ustedes quieren picar Hombres, este... Y no me salgan con mamadas Como que... Con que no pinche quieren picar O sea, aquí en Verga no quiere picar, güey ¿Sabes, güey? Agarren, piquen Suscríbanse al canal Compartan el video Y así todos vamos a tener bonitas relaciones Fructuosas Y amorosas No me digan que no, hijos de puta Porque ya me estoy imaginando Los comentarios aquí abajo, güey De pinche Pepe Nada más hablas de coger, güey Pinche Pepe Te coges a todo lo que se llama No, no es así Es que ustedes todavía no han entendido Que estamos aquí por una razón Cógela Pícala Como le quieras decir No me vas a decir que tú no quieres ser picada No me vas a decir que tú no quieres picarte Güey Piquen Adiós